Lápiz y papel son la herramienta necesaria para que todo lo que estamos escuchando hoy surja de la imaginación de los compositores. Estas personas componen su música para compartir sus sentimientos más íntimos y las emociones que les produce una imagen con todas las personas que vive la Semana Santa por dentro y desde fuera. Es una labor complicada pero con un resultado muy satisfactorio. En los años anteriores estrenamos en este mismo teatro y con esta misma banda dos marchas de nuestro compañero Adolfo. Hoy asistimos a un nuevo estreno, en este caso de otro joven miembro de esta agrupación, Puñales de Dolor, marcha de profesión de Joaquín de la Obdía, dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, la Soledad. Esta marcha surge del deseo del compositor de que tras el paso de palio sonara una marcha propia de esta dolorosa cada Viernes Santo. Después de todo el trabajo, hoy escucharemos el resultado. Con esta marcha quiere transmitir cómo vivió la Virgen María cada uno de los momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Comienza cuando María aguarda a que Jesús termina de orar o anda sorprendida por los romanos que vienen a prender a su hijo. Comienza el camino del dolor, aunque quiere mantener la esperanza de que no suceda lo que ha dicho. Saxofones y trompas batizan la languidez y angustia de este camino, mientras las trompetas representan las personas que apoyaron a la Virgen en todo momento. Continúa con la sentencia y en el fuerte debajo, Jesús es azotado y clavado en la cruz. El acompañamiento simboliza la angustia y la llamada de trompeta anuncia que se acerca al final. María, aún incrédula de lo sucedido, ya está tranquila, pero la tristeza aún le acompaña. La repetición del trío representa la alegría de saber que todo lo malo ya ha pasado. María y las demás mujeres van a la tumba de Jesús y se encuentran que el cuerpo no está allí. Este impacto contrasta con la sorpresa y la alegría de ver a Jesús resucitado. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Como representante de la coflería de los dolores, quisiera dar las gracias a Joaquín por la composición de la mancha profesional Puñales de Dolores, que ha compuesto por la devoción que tiene a la Virgen de los Colores. Nuestra cofradía seguramente es una de las más pequeñas de Villanavilla. No estamos acostumbrados a que alguien nos regale nada, ni menos los tiempos de correo. La mayoría de las pertenencias de la cofradía son compradas. Las limitaciones por el tema del dinero son muchas. Joaquín es hermano de la cofradía de la Virgen de los Colores, al igual que a los miembros de su familia. También desde hace unos años es costalero del paso del palio de la Virgen, al cual se siente muy unido. Hoy, Joaquín nos ha regalado una marcha profesional para que tengamos un referente musical cuando nuestra imagen salga a las calles de nuestro pueblo. Queremos agradecerle con este detalle el esfuerzo y dedicación que ha tenido con la cofradía al componer esta marcha. Gracias, Joaquín, y que el amor que le tiene a la Virgen de los Colores lo conserve durante toda tu vida. Gracias. 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 La cofradía de nuestra Señal de los Dolores, la soledad, al fin de los días en agradecimiento por la composición de la marcha de profesión, puñales de dolor, dedicada a la imagen titular de esta cofradía en el año 2017. Yo ahora mismo, aunque estoy sin palabras, quisiera dar las gracias en primer lugar a mis compañeros porque gracias a ellos puñales de dolor ha llevado a lo que es hoy. Y hoy cumplo un sueño más de lo que yo tengo y es que mi Virgen, la Virgen de los Dolores, pueda tener una marcha propia y que cada vez más santo podamos disfrutarla y la podamos escuchar detrás de su paso del padre. Y espero que esta que sea la primera vez que la escuchamos y que sea muchas veces más. Y ya ahora quiero hacer entrega a Fran, la representación de la cofradía de Celal Aurea. La música no existiría si las personas le dan vida a cada una de las notas que aparecen escritas en el 30 ramas. Los músicos son otra parte.